¿Cómo podría ser representado el joven hoy? Eso tendría que representarlo un joven. Por eso te hablé yo del profundo deseo de integrar en este nuevo espectáculo a jóvenes. Jóvenes que les guste la comedia, jóvenes que les guste el humor, o jóvenes que les guste actuar y que puedan expresar el modo de vida que ellos tienen. Fíjate que a mí me llamó la atención cuando estaba en el teatro en Escafé de las Artes, la vez anterior, presentando este espectáculo. Después de terminar el espectáculo yo generalmente necesito unos 40, 45 minutos entre bajar la temperatura del cuerpo, cambiarme, bueno primero lavarme, después cambiarme. Hay un paso que por lo menos es media hora, 40 minutos. Y salí con toda la tranquilidad del mundo al lobby del teatro, ya había un mocoso de unos 14, 15 años. Me dijo, lo estaba esperando, lo felicito, me encantó su show, un millón de gracias. Me dijo usted, habla igual que mi abuelo, pero en divertido. No, entonces ahí me di cuenta que también estábamos llegando a los jóvenes de la misma forma. Aunque yo tenga más años, aunque haya vivido otro Chile, no escapo a lo que se está viviendo hoy día. Obviamente yo fui preparado para vivir el otro Chile. Yo fui educado y formado bajo la dictadura de mis padres, y enfrentado al anarquismo de mis hijos, como digo, en el espectáculo. Por eso es que me siento el extraterrestre. Porque cuando yo tenía todas mis respuestas en la vida, alguien me cambió las preguntas. Por eso esta mirada desde arriba de un tipo que siente, ¿qué pasó con este país? Me lo cambiaron. Gracias. Gracias. Gracias.